No hay que temer, si no hay nada que pueda perder Si eres tú, déjame volver y te amaré otra vez Al pensar en todo lo que fui, quiero recuperar todo lo que pudimos vivir Y por ti, volveré a encontrarte en mí, una y otra vez Puedo escapar, puedo curar mis heridas Pero al final, nadie podrá dibujar tus cuentas Pase mi pie, déjame ser para ti Puedo querer como tú, deja que pueda cuidar tu dolor Y bailar con el mar, me oí amanecer en tu voz Buscando otra vez Si eres tú, calmaré mi ser y no insistiré, no preguntaré la canción y el porqué Si eres tú, déjame volver y te amaré otra vez Puedo escapar, puedo curar mis heridas Pero al final, nadie podrá dibujar tus cuentas Y en mi pie, déjame ser para ti Puedo querer como tú, deja que pueda cuidar tu dolor Y bailar por el mar, me oí amanecer en tu voz Y bailar por el mar, me oí amanecer en tu voz Y bailar por el mar, me oí amanecer en tu voz Quizá puedes ser lo mejor que nos pase en la vida En realidad, no hay nadie más Espérame, volvame sin cruzar Déjame ser para ti Puedo querer como tú, deja que pueda cuidar tu dolor Y bailar por el mar, me oí amanecer en tu voz Y bailar por el mar, me oí amanecer en tu voz Buscando otra vez Si tu amor... Estoura lo oí amanecer en tu voz Y bailar por el mar, me oí amanecer en tu voz Y bailar por el mar